¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos como cada semana en este espacio que gracias a usted se sigue titulando como visión deportiva. Qué gusto saludarles, soy su amigo Salvador Gutiérrez. Hoy tuvimos la oportunidad de acudir aquí a la ciudad de Guadalajara, al restaurante La Grela. Hace algunos minutos se realizó en rueda de prensa la presentación de los alternantes que estarán este fin de semana en los festejos taurinos Arandas 2019. Tuvimos la oportunidad de platicar con varios de ellos, con varios de los matadores tan contentos y emocionados por participar en esta feria. Y esto fue lo que se nos señalaron hoy para Visión Deportiva. Comenzamos. Amigos, con Don Pablo Moreno, quien representa a Casa Toreros, esta empresa que ha ganado ya un prestigio. Un hombre que ha trabajado honestamente. Don Pablo, estamos a unos días de que comience estos festejos taurinos en Arandas. ¿Ya está lista la empresa para ofrecer estos cartelazos? Bueno, Arandas está ya de feria, ya está de fiesta. Muchísima gente ha estado acudiendo ya todos estos días. Y este fin de semana taurinísimo en Arandas con la presentación de la máxima figura del rajoneo mundial, que es el Maestro Ventura. Con el Calita y Armillita Triunfadores. Y el domingo con Escribano Sergio Flores y Diego Silvetti, pues en dos cartelazos de lujo. Que ya los quisiera muchas plazas de la República decir a toda la gente de los altos de Jalisco que ni en Guadalajara se van a presentar carteles de esta magnitud. Y los tendremos en Arandas, en el nuevo recinto ferial que quedó precioso, que ya está por estrenarse en el tema taurino. Y en donde esperamos a todos los salteños de corazón en Arandas para tomarnos un buen tequila. Don Pablo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue para ustedes como empresa lograr armar estos carteles? A mí me resultan espectaculares, pero ¿qué tan difícil fue armarlos? Bueno, la verdad es que ya con los muchos años que tenemos en esto nos facilitó un poco y que los toreros también han querido colaborar. Porque lo tradicional era una corrida de toros, la del rajoneador, que es el día 12 por supuesto, el día que se celebra a la Virgen de Guadalupe. Pero esta nueva fecha la queremos hacer institucional para que Arandas siempre tenga dos corridas de toros. Y por eso quisimos traer un pedazo de cartel de toros en donde está el triunfador de la Plaza México, Sergio Flores. El triunfador de todas las plazas del mundo, Manuel Escribano. Y Diego Silvetti, torero de Dinastía. La verdad es que pues muy contentos. Y en donde también les digo que estamos en un reto ganadero. Porque en las dos corridas estará la ganadería alteña de la Concepción, de mi compadre Octavio Casillas. Y mi ganadería, en donde también nos jugamos un mano a mano. Y estoy retando a este ganadero alteño a que sus toros salgan mejor que los míos o los míos los de él. Y en donde hemos hecho una apuesta muy importante los dos. Oye Pablo, ustedes representan a toreros de talla internacional. Uno de ellos es Rocarra y me queda claro. Y además tienen el compromiso de organizar festejos en Jalos, ahora en Arandas. ¿Por qué no esperar en otras plazas de la región de Los Altos? Sé que la afición tiene muchas expectativas y exigen y solicitan que alguna figura de esas, Rocarrey, Pablo, se presenten en esas plazas. ¿Ya tienen preparado algo en ese aspecto para el futuro? Sí, mira, aclarar. Este año no tuvimos la suerte de manejar la feria de Jalos. La va a manejar otra empresa que no conozco. Ojalá haga las cosas muy bien. Se lo merece Jalos. Nosotros dimos muchos años esta feria, la pusimos después de que estaba en la plaza vacía, la pusimos siempre con tres llenos. Y esperemos que la nueva empresa sí lo haga por el bien de la fiesta. Y como lo dijimos en la primera rueda de prensa, vamos a hacer que Arandas sea la plaza número uno de Los Altos de Jalisco. Esa es nuestra intención para en un futuro pensar en construir una plaza de toros en esta bellísima población. Y por supuesto que Andrés Rocarrey estará en más de alguna corrida de toros que nosotros organicemos. Esperen sorpresas porque la figura número uno del mundo estará en plazas de caza torero solamente. Don Pablo, Tepa es una plaza que también tiene sus corridas. La del 30 de abril es tradicionalísima. Se rumora que podría haber algo. ¿Hay algo? ¿Habrá algo en un futuro o definitivamente en este momento no? No, en Tepatitlán, así como te digo, lo que queremos hacer de Arandas la plaza número uno de Los Altos de Jalisco. Y estamos trabajando muy fuertemente en ello y para estos carteles. Te diría que Tepatitlán no está contemplada por el momento. Pero esperen noticias. Serán ustedes los primeros en saber de esta plaza de Los Altos de Jalisco que también tomaremos de nueva cuenta. Para atraer a las mejores y a las máximas figuras del toreo. Como en este caso hemos hecho un esfuerzo inaudito y trayendo al Maestro Ventura el número uno del rejoneo mundial. Don Pablo, le agradezco mucho. Y Dios mediante, sábado y domingo, 12 y 13 de enero, nos vemos en Arandas. Ahí nos vemos. No hagan caso a rumores de que se acabaron los boletos. Siempre hay boletos con caza toreros. Vamos a llenar los dos días la plaza de toros. Pero no hagan caso a los rumores porque hay luego de repente algún malintencionadillo. Yo les aseguro que tendrán sus boletos, sus buenos boletos. Perfectamente organizadas las corridas de toros como siempre lo hace caza toreros. Y ahí los esperamos, este sábado y este domingo. La Navidad no es una época. Es un estado de ánimo. Esos días volvemos a ser niños porque nos divertimos como ellos. Y porque los abuelos nos ven como sus pequeños, aunque cumplamos 50 años. En Navieri deseamos que tu familia pase la Navidad como niños. Risas, travesuras con los primos, cantando o como sea. Pero todos juntos. Para celebrar, Navieri, tu estilo a otro nivel. Casa Toreros presenta Feria de Arandas 2019 con un cartelazo internacional. Por primera vez en Arandas el rejoneador número uno del mundo. Diego Ventura. El niño rejoneador Tarik Odón. Ernesto Javier Calita. Fermín Espinosa Armillita IV. Y los espectaculares Forcados Mazatlecos. Lidiando 7 de prestigiada ganadería. Sábado 12 de enero, 4 de la tarde. Venta de boletos. Boletea.com, Café Peñita y Tienda de Ropa El Reparo. Comercial Automotriz. Visítanos en nuestra nueva sucursal periférico. Ahora somos distribuidores oficiales de Hyundai, camiones y buses. Además, no importa el kilometraje. Cuentas con garantía de 5 años. Sí, escuchaste bien. 5 años. Renueva tu flotilla con los vehículos más eficientes y ahorradores de combustible. Esto es tener opciones. Y si las tienes con tacos, ¿por qué no con una moto? Las tenemos todas y sin enganche. Solo aquí puedes compararlas bien y llevarte la mejor así de fácil. ¡Somos el bodegón! Atención. Ya tenemos un nuevo servicio. Combo 5. Aprovecha 98 canales más 5 megas de internet. Contrata en TV Cable Tepa. En estas fiestas de fin de año en Ponce Automotriz te deseamos... ...que el motor de tu vida sea más fuerte que nunca. ...que encuentres luz que ilumine tu trayecto. Y que en los caminos complicados tengas la sabiduría de seguir adelante. En Ponce Automotriz te deseamos felices fiestas. Gracias por tu eterna confianza. Gracias por suavemente. ¡Sacumba a ver el dinero! ¡Sacumba a ver el dinero! ¡Sacumba a ver el dinero! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ha sido los últimos años para ti? Te lo pregunto porque dentro de esta gran baraja de matadores y dentro de esta gran nueva generación que buscan un espacio, tú te has ganado el tuyo. ¿Qué significaron los últimos años para ti? Pues fueron años complicados, ¿no? Años de no torear mucho y bueno, al final de cuentas eso da un curtido también a mi personalidad y el saber que es una profesión muy complicada, ¿no? Y que el día que me llegara una oportunidad como la de antier en la Plaza México no la podía desaprovechar. Y bueno, afortunadamente pude cortar dos orejas, un triunfo importantísimo que la verdad me está abriendo las puertas. Después de lo sucedido, ¿qué significa la Plaza México para ti? Pues ahorita lo es todo, ¿no? Lo es todo y siempre lo ha sido, ¿no? Porque fue la plaza donde tomé la alternativa y luego imagínate ahorita en los momentos tan duros de mi carrera llegar y cortar dos orejas, pues supone todo. Ahora has hecho una brecha importante para ti. ¿Qué esperas que sea el 2019 para tu trayectoria? Pues yo creo que a raíz de este triunfo, pues meter la cabeza en las principales ferias del país, de toda provincia y consolidarme, ¿no? Consolidarme y conseguir mis sueños, que es ser figura del toreo. ¿Qué le dice Calita a la afición de Arandas? Digo, ¿están esperando que te plantes ahí, que salgas con todo, como se podría decir, y que te lleves las orejas? Sí, bueno, invitar a toda la afición de Arandas y alrededores, ¿no? Creo que es una feria muy bien rematada, dos carteles de lujo y con toreros de un nivel importantísimo a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que está todo servido para que sea una feria exitosa. ¡Gracias! Compararlas bien y llevártela mejor así de fácil. Somos el bodegón. En estas fiestas de fin de año en Ponce Automotriz te deseamos... ...que el motor de tu vida sea más fuerte que nunca. Que encuentres luz que ilumine tu trayecto. Y que en los caminos complicados tengas la sabiduría de seguir adelante. En Ponce Automotriz te deseamos felices fiestas. Gracias por tu eterna confianza. Casa Toreros presenta Feria de Arandas 2019 con un cartelazo internacional. El triunfador de España, Manuel Escribano. El triunfador de la Plaza México, Sergio Flores. Y el torero de Dinastía, Diego Silvetti. Lidiando 3 de Pablo Moreno y 3 de la Concepción. Domingo 13 de enero, 4 de la tarde. Venta de boletos, boletea.com, café Peñita y tienda de ropa El Reparo. Comercial Automotriz. Visítanos en nuestra nueva sucursal periférico. Ahora somos distribuidores oficiales de Hyundai, camiones y buses. Además, no importa el kilometraje. Cuentas con garantía de 5 años. Sí, escuchaste bien. 5 años. Renueva tu flotilla con los vehículos más eficientes y ahorradores de combustible. La Navidad no es una época. Es un estado de ánimo. Esos días volvemos a ser niños porque nos divertimos como ellos. Y porque los abuelos nos ven como sus pequeños, aunque cumplamos 50 años. En Navieri deseamos que tu familia pase la Navidad como niños. Risas, travesuras con los primos, cantando o como sea, pero todos juntos. Para celebrar, Navieri, tu estilo a otro nivel. Contrata tu servicio de internet con Wi-Fi. Elige hasta 12 megas de velocidad. Revisa tus redes sociales. Te ofrecemos calidad, servicio, estabilidad y atención. TV Cable Tepa. TV Cable Tepa. 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 ¡Suscríbete al canal! Sergio, estamos a unas cuantas horas de que te presentes en una feria muy importante en la región de Los Altos, la Feria de Arandas, ¿cómo te sientes? Bien, la verdad que contento, con mucha ilusión de poder pisar otra plaza, de poder ser nuevo en otra plaza, y sobre todo en un estado tan taurino como lo es Jalisco, en un estado que me ha cobijado como uno de los suyos, la verdad que contento por ese motivo. De repente para un matador de toros, ¿qué representa visitar provincia, visitar regiones tan ávidas de festejos taurinos? Pues es muy bonito, es muy bonito porque siempre te encuentras con gente nueva, te encuentras con aficiones, con grandes aficiones, que te das cuenta que viven el toreo de una manera muy especial, que viven el toreo como se debe de vivir, con ese respeto, pero también con esa alegría y con ese gusto. ¿Qué puede esperar la gente de Arandas el fin de semana de Sergio Flores? Bueno, pues lo mismo que siempre, el mismo Sergio Flores con ganas de triunfar, con ganas de agradar, con ganas de emocionar a la gente que va a asistir, desde luego con evolución, con ese reposo que se está ganando cada vez más y con los años, pero siempre con esas ganas de triunfar y con esa ansia de salir a hombros y de darlo todo todas las tardes. Oye Sergio, ya hoy por hoy te has ganado un nombre, te has ganado un prestigio dentro de este difícil y bonito arte que es la tauromaquia, ¿cuál ha sido la clave para todo lo que has conseguido en tu trayectoria? Bueno, yo creo que mucho tesón, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, prácticamente desde que me hice matador de toros al año siguiente me fui a vivir al rancho del apoderado y pues llevo ahí cinco años viviendo, cinco años ya viviendo ahí prácticamente, no salía más que para dos cosas, para atentar, para torear, bueno para tres cosas, para atentar, para torear y para comprar mi súper. La verdad que estuve mucho tiempo metido ahí, yo creo que me vino muy bien para mi concentración, para mi formación y sobre todo para estar mentalizado todas las tardes. ¿Para ti qué viene en este 2019? Pues vienen cosas buenas, vienen cosas grandes, de momento bueno pues tenemos cuatro corridas en este arranque del año, entonces bueno pues es muy importante no tener tantas corridas, tantas fechas y sobre todo saber capitalizarlas, saber aprovecharlas y saber disfrutarlas también. Amigos con Diego Silvetti, una de las nuevas figuras del toreo de nuestro país. Diego, estamos a unos días de que te presentes en Arandas, ¿listo ya en todos los sentidos? Sí, la verdad que muy contento, ilusionado de regresar a esta plaza, hace un par de años que no toreaba ahí y bueno ahora en una feria muy bonita, una empresa como Casa Toreros que apostó y por apoyar la fiesta, dar dos corridas donde tradicionalmente se daba solo una, entonces la verdad es que bueno para la afición es un cartel yo creo que muy interesante, tanto en el que estamos nosotros con Manuel Escribano y Sergio Flores como en el día previo, ¿no? donde está el rejuvenador Diego Ventura, el Calita y Fermín Espinoza Armillita, entonces en lo personal ya con deseos, ¿no? de vestirme de torero, de pisar nuevamente esa plaza, de disfrutar de su afición y ojalá y pueda ser una gran tarde y pueda yo pues bueno demostrar que estoy viviendo un momento muy bonito y que me encuentro feliz delante de la cara del toro, ¿no? Para ustedes que son la nueva generación del toro mexicano, ¿qué representa visitar este tipo de plazas en la República Mexicana? ¿Ir con la gente a los pueblos chicos? Bueno, yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque también esas aficiones pues quieren ver a lo mejor de la tauromaquia tanto nacional como internacional y que bueno una empresa pueda ofrecerles eso, que no es sencillo porque pues los calendarios, las negociaciones no son fáciles, sin embargo yo creo que bueno como torero pues estamos para torero en todo tipo de público, en todo tipo de plazas, ¿no? Y también luego sientes el cariño de ese público y cómo se expresan ante ti y lo deseosos que están por verte que bueno te ilusiona muchísimo y te inspira, ¿no? A sacar lo mejor de ti mismo. Oye digo, Tres Acuestas es un apellido impresionante de una tradición en la tauromaquia de muchos, muchos años, de muchas generaciones. Me queda claro que mientras para unos puede ser una carga, para ti ha servido como motivación para mantenerte activo, ¿no? Pues desde luego, ¿no? Antes que nada es algo que le agradezco a Dios todos los días, ¿no? Poder pertenecer a esta familia, el tener la posibilidad de haber tratado con ellos, de seguir su ejemplo, de seguir sus pasos y es algo que ahora me toca a mí llevar el estandarte, ¿no? De este apellido tan ilustre y tan especial y bueno, hacerlo con toda la honestidad, con todas las ganas, con toda la ilusión, ¿no? Porque ahora forjar mi propio camino y seguir pues creciendo, ¿no? No solamente como torero sino como ser humano. Ahora que ya has demostrado que tienes un hombre, que puedes hacer las cosas, que puedes valerte por ti mismo, si lo podemos mencionar así, ¿qué viene para ti? Bueno, yo creo que ahora evolucionar, ¿no? Como torero. Yo creo que ya pasó la parte en la que nosotros pues logramos triunfar con mucha fuerza, en la que nosotros llegamos a posicionarnos en lo más alto del escalafón y bueno, ahora toca mantenernos y seguir creciendo, ¿no? Yo creo que hay grandes toreros, hay ganaderas importantes, empresas que están creándose las cosas bien y nuestra obligación es, bueno, evolucionar, ¿no? Como artista ahora estás viviendo cosas diferentes y esa madurez te sirve para eso, a ahondar en ti mismo y ver qué es lo que le quieres expresar, ¿no? Como tú comentabas al público y el público también te va a exigir cada vez más, ¿no? Diego, te agradezco mucho tus palabras y pues nos vemos el domingo en Arandas, Dios mediante. Claro que sí, ahí nos vemos. Amigos, me encuentro con el matador español Manuel Escribán, uno de los alternantes en la Feria de Arandas. Manuel, me imagino que con sentimientos encontrados, regresar a México, comenzar el año toreando en provincia, en una plaza nueva para ti, ¿cómo te sientes? Bueno, genial, ¿no? Yo como lo he podido decir antes a un compañero, son los tuyos, ¿no? Arandas para mí ahora mismo es como la de México, ¿no? Es la primera del año, es la primera de este año en México, tuve la suerte de toreando en Tlatanango, que fue un día muy desapacible por el día que nos hizo, pero como te digo, es un día importante para mí porque es el primer proyecto que tengo, la primera inversión que tengo aquí en México y es donde quiero y me van a ver, ¿no? Entonces, me la tomaré igual que si fuera a la México, igual que me pueda tomar cualquier plaza importante porque de ahí se dirá mucho y se verá mucho para mi temporada aquí en México. Manuel, hace tiempo que no se te ve y te lo digo en lo personal, se te ve genial, se te ve que te has preparado, ¿qué has hecho en este lapso para llegar a esta época, pues ahora sí que embalado? Sí, bueno, hace tiempo no vengo por aquí porque también tuve mala suerte, ¿no? Después de 2015, mi inclusión aquí, la primera inclusión aquí en México cuando confirmé y tal, luego llegó el año 2016, el año del indurte, pero también el año de la jornada de Alicante, la que me apartó de los ruedos totalmente de nuevo. Y bueno, luego sí, 2017 y 2018, que ha sido un año poco de progreso, ¿no? Un poquito de superación, de ir recuperando todas mis sensaciones, todo mi físico y todo, no ha sido fácil, nada fácil porque he tenido que pasar por mucho para estar donde estoy ahora y como estoy ahora, de bien. Y la verdad que ha sido algo largo porque eso, ¿no? He tenido que pasar mucho dolor físico, he tenido que trabajar durísimo, recuperar muchas cosas que perdí por temas de esa jornada y gracias a Dios ahora estoy en pleno YouTube, estoy genial. Como he dicho antes, trabajando día a día para volver y encontrarme 100% como soy yo, tanto físicamente como profesionalmente y como torero y la verdad que es genial, ¿no? Bueno, contento de poder aparecer y reaparecer aquí de nuevo en México y quedarme por mucho tiempo. Para las nuevas aficiones y sobre todo para la afición de provincia, para la afición de Arandas, para quienes no te conocen, ¿qué van a poder disfrutar de Manuel este fin de semana? Bueno, pues mi toreo, ¿no? Mi toreo, intento basarlo en la pureza, en la calidad, en un torero de trazo largo, de obligar muchísimo a los toros, un torero que obliga mucho a los toros, de torear muy por abajo, de torear templado, por eso creo que digo siempre que este toro me viene genial. Y luego un torero que intenta dar espectáculo en todos los tercios, ¿no? Es un torero a banderilleo, que intenta llevar mucha suerte a cabos muy extremos, tanto en banderillas que en el capote y muletas. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Un torero de dar emoción, de llegar a emocionar a la gente para bueno y para malo, para algo bonito y para algo peligroso, que yo creo que es fundamental, ¿no? En el toreo tiene que haber emociones, sobre todo eso, ¿no? Es sorprender, emocionar a todo aquel que vaya a verme. Bueno, te agradezco mucho tus palabras, te deseo lo mejor para esta temporada y Dios mediante, nos vemos el domingo en Arandas. Si Dios quiere, allí nos veremos y a veces hay una buena tarde, disfrutamos todos. Gracias. Muchas gracias. Amigos, qué bueno que nos regalaron su atención hoy en el programa Visión Deportiva. Tuvieron la oportunidad de conocer las impresiones de los matadores que estarán presentándose este fin de semana en los festejos taurinos de la Feria de Arandas 2019, tanto el sábado 12 como el domingo 13. Carteles muy bien presentados y ahora que conocen estas impresiones, pues yo les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy con imágenes de mi compañero Fernando Sánchez. Soy su amigo Salvador Gutiérrez y los espero la próxima semana en Visión Deportiva. Gracias.